Burocracia, jerarqueología y comiteología. Principio de la burocracia. Solo la burocracia puede combatir a la burocracia. Fox sobre la burocracia. Una burocracia puede esperar más que cualquier otra cosa. Corolario. Nunca se deje atrapar entre dos burocracias. Ley de Yang. La madera muerta es la que sostiene el árbol. Corolario. Que esté en pie no significa que no esté muerto. Principio de Hofstede sobre el empleo. La confusión crea empleo. Ley de Schopper. Cualquier burocracia que se reorganiza para incrementar la eficiencia, inmediatamente se hace indistinguible de su predecesora. Ley de Gates. La única información importante en una jerarquía es quién sabe qué. Máxima de Mackerman. Los que no son capaces de aprender de las reuniones anteriores, están condenados a repetirlas. Teoría de Owen sobre la desviación organizativa. Toda organización tiene asignado un cierto número de plazas para que las ocupen las personas no cualificadas. Corolario. Cuando una de esas personas no cualificadas deja el puesto, se contrata a otra. Teoría de Goya. La persona menos cualificada es la que da más opiniones. Observación sobre la dirección. La ineficiencia y la estupidez del personal corresponde a la ineficacia y la estupidez de los directivos. Acción a de Anger. No importa lo bien que desempeñe su trabajo, un superior siempre le querrá modificar los resultados. Ley de Amand sobre la dirección. Todo el mundo está siempre en otro sitio. El peligro del genio. Cualquier jefe despedirá a un empleado que siempre tenga razón. Lema de Lickman. La gente se especializa en el campo que menos conoce. Fox sobre nivelología. Lo que hará que le asciendan un nivel, le matará en otro. Ley de Curtis. Si la gente se escuchara a sí misma más a menudo, hablaría menos. Ley de Hutchins. No se puede hablar más que un hombre que no sabe de lo que está hablando. Cosas en las que se puede confiar en una crisis. Marketing dice que sí. Finanzas dice que no. El departamento legal tiene que revisarlo. El departamento de personal está preocupado. El departamento de planificación está frenético. Ingeniería pasa de todo. Fabricación quiere más espacio. Dirección quiere responsabilizar a alguien. Ley de Fanstock sobre el debate. Todo tema que merezca la pena debatir, merece la pena evitarlo por completo. Ley de Harris sobre la retórica. Cualquier discusión que se prolongue lo suficiente, terminará en semántica. Regla de Kim sobre los comités. Si se ha dedicado una hora a modificar una frase, alguien propondrá eliminar el párrafo. Un décimo mandamiento. No comitirás. Leyes de Mitchell sobre la comiteología. Primera. Cualquier problema sencillo se puede convertir en insolubles y se celebran suficientes reuniones para discutirlo. Segunda. Una vez que se presente al comité la forma de echar a perder un proyecto, será aceptada invariablemente como la solución más acercada. Tercera. Después de que esa solución haya hecho fracasar el proyecto, todos los que la apoyaron inicialmente dirán. Ojalá hubiera expresado entonces mis dudas. Comentario de Kennedy sobre los comités. Un comité lo constituyen 12 hombres haciendo el trabajo de uno. Comentario de Kirby sobre los comités. Un comité es la única forma de vida que tiene 12 estómagos, pero cadece de cerebro. Ley de Swenly. La longitud de un uniforme de mejoras es inversamente proporcional a la cantidad de mejoras que produce. Principio de Colin sobre las conferencias. El orador con voz más monótona siempre habla después de comer. Ley de la dinámica de los comités. Todos los que más se oponen a formar parte de un comité, son elegidos presidentes. Ley de Matilda sobre la dirección de un subcomité. Si abandona la sala, saldrá elegido. Ley de Jacobson. Cuanto menos trabajo tiene una organización, con más frecuencia se reorganiza.